Para después merecerme ese plato que además hoy viene dietético, señores, porque vamos a comer pescadito, una ensaladita, pero ya nos van a contar. ¡Ay, qué lindo! La semana de la cocina fría, dame un abrazo. Yo sonríe cuando tú haces algo que yo me puedo comer en mi dieta. Tú sonríes algo cuando puedes comer, así que te encanta. Pero estoy juicioso con mi dieta y tú lo sabes. Bueno, pero es que eso es un placer, comer es un placer hasta cuando uno hace una dieta, uno tiene que... Cuando viene de estas manos, se triplica el placer. Dios mío, esto está, pero bueno, como llevamos toda la semana haciendo cocina fría, porque la verdad es que está haciendo muchísimo calor, hoy vamos a hacer una ensalada con todos los hierros, porque hasta pescado va a tener. Entonces tenemos nuestro filetico, si usted no consigue filete de merluza, pues no se preocupe el pescado que usted tenga a la mano, porque el pescado frito, muy bien, frío, perdón, muy bien sazonado, es riquísimo. Ahí ya tenemos la receta del día para que la vayan copiando. Tenemos rúgula, tenemos berro, champiñones, vegetalitos y por supuesto la vinagreta de su preferencia. Vamos a cocinar el pescado porque lo necesitamos que esté frío para poder ensamblar nuestra ensalada. Entonces el pescado en este momento no está nada sazonado y lo que vamos a hacer es cuando lo tengamos en la sartén, le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta. Es como la carne, solamente sal y pimienta. Sal y pimienta, claro, claro, porque en la ensalada lo que tenemos son sabores muy fuertes, porque la rúgula es muy fuerte y además que la vinagreta. Si nosotros escogemos una de esas vinagretas que tengan vinagre balsámico o tengan algo frutal, siempre son vinagretas que resaltan los sabores. Entonces el pescado no debería de tener ni ajo, cebolla, nada de esas cosas que mucho lo agradecería Jorge, por supuesto. Bueno, sí, yo también. Para una ensaladita que sea bien rica, llevarla, poderla llevar a la oficina, llevarla al campo donde ustedes quieran porque no necesita refrigeración. Eso es. Entonces vamos a cocinarlo, vamos solamente a calentarlo por aquel lado para poderlo sazonar. Sigue los ingredientes en pantalla para que vayan al pie de la letra con esta preparación. Además quiero comentar que es un plato muy completo, a pesar de ser una ensalada, tiene sus carbohidratos, sus proteínas, sus vegetales. Esto es prácticamente una comida. Todo. Sazonamos por el otro lado y permitimos a que se cocine para que se enfríe y podemos ensamblar nuestra ensalada. Cocidito, bien cocidito. No tan tostado porque si no se pone nada. Felicidades a los muchachos de los tres. Oye, cada vez se ve como que hay una mayor producción, una mejor propuesta de estos chicos y yo creo que van a llegar bien altos. En ese showcase, showcase, se botan. La verdad es que sí. Se botan. La verdad es que sí, me encanta aquí. Maruca, ya te beso. Pero, ¿qué pasó aquí hoy? Ay, qué lindo. Hacemos honor al nombre de la canción. Ahí teníamos el plato del día de hoy en pantalla. Vamos a seguir con la parte final. Bueno, vamos a la parte más rica. De esta preparación. Siempre cuando tenemos nuestra pasta, ella va a tender a pegarse, a quedar pegajosita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la cantidad que vamos a armar y colocamos la pasta y le vamos a agregar la vinagreta. Esta es una vinagreta que tiene papelón. La endulcé con papelón. Y tiene un poquito de ají dulce y tiene, bueno, cositas muy sabrosas. Miren, como enseguida se suelta. Eso es lo que nosotros queremos. Ahí tenemos nuevamente los ingredientes en pantalla. Ahora vamos a agregar la cantidad de vegetales a nuestro gusto. Qué rico. Todo para que se vea así bien, bien apetitoso. ¿Esa es la mía? Sí. Échale bastante de todo. Ok, aquí tenemos la rúgula. La tengo entera. Lo que vamos a hacer es trocearla con las manos. No torciéndola, sino sencillamente jalándola y rompiéndola. ¿Para qué? Para que no se vaya a oxidar. Aunque estos son colores más oscuros porque tienen mayor cantidad de vitaminas y en fin. Aquí se cocinó con poca sal para preservar el sabor original de cada uno de los elementos. Recuerda que la vinagreta ya tiene un sabor bien fuerte. Está sazonada ya al gusto y ella pues es la que va como a ser el líder en la ensalada. Perfecto. Ya tenemos todos nuestros ingredientes y ahora viene el principal que es el pescado. Uy, qué sabroso. Ya está listo. Miren qué rico. Mezclamos y servimos. Completísimo este plato. Ahí está el carbohidrato, está la proteína, está los vegetales. Todo, todo. Hasta para el almuerzo. Vamos a servirlo. Claro, un almuerzo, una cena. Está bien, bien completo. Qué rico. Bueno, ya estamos listos a disfrutar todos en casa este rico plato. Bueno, Maru no me puso los cubiertos para probar, pero eso lo vamos a hacer en la pausa comercial. Tranquila. Por lo pronto, señora, ustedes pueden entrar a www.benevision.com para ver parte de esta receta y otra más. Todo lo que usted quiera. La cena completa. Completica, completica. Vamos. Gracias.